Soy Monseñor Roberto Sipol, tú puedes tener mucho más de La Voz de Jesús si nos sigues en nuestra página web www.lavozdejesus.org.ve de Venezuela. Allí puedes encontrar mucho contacto con nosotros, con nuestra radio web que 24 horas al día emite música y enseñanza católica de primera calidad para servirte y servir a tu corazón. Y además de eso tenemos también nuestro Twitter y nuestro Instagram arroba La Voz de Jesús. Síguenos y estemos juntos para poder crecer juntos y darle mucha gloria a Dios y para que la sangre de Cristo no se derrame en vano.